Mi, mi, hazme caso. ¿Y si lo decimos? ¿El qué? Eso. Ay, no sé, pero vamos. Hombre, habrá que decirles cuándo volvemos de vacaciones, ¿no? No, mejor de una vez, pero los dos a la vez, ¿vale? One, two, three... ¡Septiembre! Espera, pero ¿y el día? Se lo decimos, ¿no? Ah, bueno, sí. ¿Pero te has quedado sin la que...?